Estamos en este mundo para ser felices, la felicidad nos cuesta encontrar en el presente, la felicidad en el futuro. ¿Cómo está el día de la persona común? Empieza el día 6, 7 de la mañana, ¿qué queremos? Que termine el día. Arranca el día, queremos que sea viernes, fin de semana. Arranca marzo, queremos que sea diciembre. Queremos irnos de vacaciones. ¿En la cama se llama, amigo? Al exterior. Al exterior. La gente que dice que va al exterior le avergüenza así nada más, específicamente. No, o sea, con tal de inspirarse un rato, porque no hay nada peor que estar haciendo trámites. Los trámites que llevan todo un día. Yo quiero irnos mismo en el banco. Yo voy al banco, saco un monelito, me toca A27 y miro un monitor. Y veo cómo pasa mi vida. A21, A22, A23. Y vieron que ahí uno se olvida el primero que tenía y lo voy a mirar. Yo tengo A27, ¿no? Y después sigue. ¿Cómo que no procesa la mente? Cuando venga ahora y que lo olvidaste y lo ves a mirar, es lo mismo, ¿viste? A25, yo tengo A27, A26, falta 1, Q12, no me hagas 6. Algunos tienen grupos de WhatsApp, otros tienen vida. El grupo de WhatsApp tiene 800 mensajes sin leer, nadie entiende nada. Se perdió el hilo de la conversación. De repente hay uno que abandona ese grupo y se veía un clima de porquería. El grupo de WhatsApp lleva uno, lleva otro. Un grupo llamado Vamos de Joda, un tiempo lo tiene. Quinta el Castro. Adiós a mi, por favor. Por eso, vas a correr con tu mujer, necesitas dos cara a cara, seamos sinceros, cara a cara con tu mujer, después de 20 años de casado, o 10, o un mes, seamos realistas, el hombre no tiene temas de conversación, y la mujer no soporta estar en silencio con su pareja porque su cabecita, imagina, ella ve al hombre y piensa, está raro, en qué pensás, y el hombre qué piensa, en nada, en nada, el hombre no piensa, en nada, en nada, en nada, en nada, en nada, en nada, en nada. Y me sigue, y la sensibilidad, de encontrar el punto exacto, con la explotación. Si, lo tiene, que le da pasar a la vida. Porque los nombres dan información, como la época, no como hacerse los cambios. Bueno, hoy la fábrica de Beatrices cerró. Bueno, no hay más Beatrices, no soy fábrica. Beatrices, diga de usted. Carmen suena de Chaves. Él está suena maestra. Sheila Guajo. La fábrica de Beatrices, la Bé... La fábrica de Beatrices... Y amaba tu ucero Ucero, ucero Ucero, ucero Muchas gracias, Rafael